Bienvenidos amigos de Pregoneros 4T Noticias, mi nombre es Cristian y esta nota que les tengo el día de hoy es de lo más increíble, pues estos aliados de la coalición va por México, pues realmente no, yo creo que no se llevan tan bien, ya que este gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, manda arrestar a un diputado local, pero no de Morena, sino del PAN, así como lo escuchan, y todo porque a este panista no le gusta el gobierno de Riquelme y destapó una cloaca de corrupción en el que están inmiscuidos varios exmandatarios, entre ellos, ¿quién creen? Rubén Moreira. Vamos al intro y empezamos con esta información. Bueno Pregoneros, pues en Coahuila, en Torreón Coahuila, un diputado local que se llama Rodolfo Wals, es un panista que denuncia unos atrasos en la operación del Metrobús Laguna, llamándolo el Fraudebus, así fue como exhibió este diputado local al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, porque ya tiene más de cuatro años que empezaron con esta obra y hasta el día de hoy no han podido terminarla, justificándose con el hecho de que la pandemia los ha atrasado, no han podido terminar esta obra que prometió a los coahuilenses. Pero pues aquí está el video donde está exhibiéndolo Rodolfo Wals, vamos a escucharlo para que sepan bien qué es lo que él está demostrando. El Metrobús es un fraude. En el gobierno de Miguel Riquelme se robaron el dinero y por eso no tienen para terminar las obras como esta y las dejaron a medias. Es un fraude y ahora Miguel Riquelme quiere burlarse del pueblo de Torreón diciendo que el Metrobús no puede arrancar operaciones por culpa de la pandemia, cuando el Metrobús tiene más de cuatro años de retraso. Y Miguel Riquelme te quisiste burlar del pueblo de Torreón y hoy el pueblo de Torreón se burla de ti. Hoy damos arranque al fraudebus, la verdadera historia del Metrobús de Riquelme. Pues ya lo vieron, pregoneros, lanza el fraudebus de Riquelme donde exige cárcel a los responsables, atentamente Rodolfo Wals. Entre estos a los que está denunciando se encuentra como vemos aquí a Rubén Moreira, este diputado priista que fue el que organizó el parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. Miguel Ángel Riquelme, el actual gobernador del estado de Coahuila y Berlanga que también está inmiscuido en este fraude del Metrobús llamado fraudebus. Así que como vemos el diputado local pues fue arrestado porque transitaba por las calles de Torreón cuando la policía llegó de la nada y le cerró el paso y le quitaron las llaves del camión. Pues él estaba denunciando un presunto fraude millonario de este proyecto Metrobús Laguna y pues por eso es que fue detenido. Increíble que sucedan estas cosas porque él denuncia que no había, no llevaba pasajeros. Le quisieron quitar, le quitaron el camión, de hecho se lo lleva hasta la grúa para que deje de manifestar este acto de corrupción de Miguel Ángel Riquelme. Así que es que lo manda a detener, la policía se portó un poco agresivo, represivos con este diputado que recordemos que él tiene fuero y aún así no le importó al gobernador priista pues sacarlo de las calles a como dé lugar para que no lo siga exhibiendo. Pero lo más chistoso de esto es que no fueron sus amigos del PRI, ni del PRD, ni Movimiento Ciudadano, ni Claudio X González los que salieron a defender a este diputado pues por esta detención fue Diego del Bosque, este quien es pues resulta que es el dirigente de Morena, pregoneros, el dirigente de Morena en Coahuila. Él señaló en sus redes sociales detención arbitraria del diputado local Rodolfo Wals por parte de la policía de Miguel Ángel Riquelme. Muy lamentable, está aquí el video pero pues desafortunadamente pregoneros no se los puedo mostrar porque no los limitan pero les dejo el link para que ustedes lo vean por su propia cuenta y vean cómo se desenvolvieron los hechos porque la verdad fue muy fea la forma en cómo lo detienen y pues buscándole pretextos para arrestarlo realmente. Este es otro video donde muestran el fraude bus. Como podemos ver aquí están llevándoselo ya la grúa mostrando las autoridades que estaban pues llevándose y que llegaron al lugar de los hechos para que pudiera detener este camión y que no siguiera pues mostrando el dichoso fraude del gobernador Riquelme. Diego del Bosque de nuevo señala en sus redes sociales, el diputado Rodolfo Wals quería circular con este camión por las calles de Torreón, Coahuila y por eso fue detenido. No compartan la imagen porque Miguel Ángel Riquelme, el gobernador de Coahuila, pregoneros, se enoja. Así que pues no hay que mostrarlo porque no queremos que el gobernador priista se enoje, mucho menos Moreira porque aquí aparece, miren, no lo vean, nada más les señalo pero no lo vean. Aquí está Riquelme también y el famosísimo fraude bus de Riquelme, gobierno priista, como siempre dando de qué hablar los priistas y sobre todo demostrándonos nuevamente que no van a cambiar, son lo mismo y este panista pues no le importó que hubiera una alianza, una coalición, no le importó que el patrón Claudio X González los uniera, no, no importó. Él honestamente denunció este fraude de esta obra que hicieron, que bueno, que ni han hecho ni han terminado y dejaron la obra inconclusa en Torreón, Coahuila, el Metrobús Laguna. Otro morenista que salió a pues apoyar a Rodolfo Wals fue Cristian López quien es un regidor de Morena en la ciudad de Torreón y pues él condenó la postura represora del gobierno de Miguel Ángel Riquelme. Podré no coincidir con el diputado Rodolfo Wals pero tiene mi solidaridad y esto debido a que pues ellos son morenistas y Rodolfo Wals es panista aquí como podemos ver, coordinador, de hecho aquí coordinador diputado del PAN en Coahuila. Y pues se lanzó un comunicado donde señaló repudio total por la detención y agresión al diputado Rodolfo Gerardo Wals a Urioles. El Estado ha violentado su inmunidad parlamentaria y coartó su libertad de expresión, que eso es lo que tanto están peleando los opositores. Esto es lo que ellos están haciendo, coartando la libertad de expresión para que se lo manden al Parlamento Europeo de quienes son los que realmente están censurando la libertad de expresión. Con esto demuestran que quienes nos señalan de vivir en un régimen opresor por quienes al mero estilo de una dictadura acosa a los disidentes alertamos a todo el Estado de Coahuila ante esta nueva ola represiva por parte de Miguel Ángel Riquelme Solís. La detención arbitraria de un diputado, diputada, presidente municipal, presidenta municipal, regidor o regidora, es un crimen contra la democracia. Así fue como lo dijo este regidor de Morena, Cristian López, quien se lanzó con todo a favor de Rodolfo Wals y su camión, el fraudebus de Riquelme. Esta revista en fila es una revista panista allá en Torreón, en la laguna, y pues ellos acusaron y señalaron la prepotencia en el gobierno del PRI en Coahuila. Detienen a diputado local del PAN, Rodolfo Wals, por protestar en el fraudebus. Imagínense, hasta ellos mismos lo señalan, estos son nuestros aliados. Imagínense, se llevan, si son sus aliados, pregoneros, se llevan fuerte. Y Rock and Rolla señala, válgame qué laxos con la represión, autoritarismo y abuso de autoridad desplegado en la detención ilegal de Rodolfo Wals. Y qué delicados con la carta del gobierno federal. Esa famosa carta del presidente Andrés Manuel que le envió al Parlamento Europeo donde los señala como borregos de la derecha. Pues pregoneros, es una lástima que no les haya podido mostrar el video, pero les repito, les dejo el link en la página para que puedan ver el video y ver por ustedes mismos, pues de qué manera coartaron esta libertad de expresión de este diputado y sobre todo que él está defendiendo los intereses de los ciudadanos que él representa. Muy independiente de que sea panista, pues se aventó este paquete de demostrar el fraudebus del gobernador de Coahuila de extracción priista. Y al final de todo, pues los morenistas son los que terminaron por apoyarlo y mostrar su solidaridad. Se llevan fuerte, como les dije, priistas y panistas. A pesar de estar aliados, pues tan amigos no son. Esto es un indicativo más de que están al borde del colapso. Pues pregoneros, hasta aquí la nota que tengo para ustedes. Espero que les haya gustado. Si fue el video de su agrado, los invito a compartirlo con sus amigos para que hagamos crecer esta comunidad. Regálenos su poderosísimo like y escriban sus comentarios cómo ven esta alianza entre el PRI y el PAN que pues vemos que se andan peleando en lo corto, en lo local. Aunque quieran mostrar su disque unión y lealtad en lo federal, en lo grande. Pero pues ya vimos cómo son las cosas. Y les recuerdo suscribirse al canal también Vecino Político donde subimos contenido todos los días. Por mi parte es todo y nos vemos en una próxima videotransmisión. Es cuanto pregoneros.